Bueno, aquí lo que les muestro es este proyecto de reconversión ganadera. Esta parte estaba más o menos así como está en la parte allá, bastante pelado, deteriorado. Y con el programa ya miramos que tenemos más cobertura vegetal, tenemos lo que es los árboles y tenemos lo que es como corredores biológicos que nos interesa mucho. A nosotros nos gusta trabajar con el medio ambiente, estar de acuerdo con él. Trabajamos, por ejemplo, aquí en la finca no utilizamos químicos, trabajamos todo totalmente orgánico. Le hemos mermado al impacto ambiental con la ganadería. Ya saben que la ganadería es la que más impacto hace ambiental por las heces y por toda esta cuestión y el pisoteo también compacta más la tierra. Aquí combinamos lo que es el tilo y lo que es el lupinus. Y eso es otro de los borrajes que realmente hemos estado comentándole a la gente y diciéndole que también se puede sembrar eso para complementar. La comida de los animales la tenemos aquí sin tanto problema. Si hubiera sido como antes, pues estaba todo esto pelado y no teníamos nada que... pero realmente agradecidos, agradecidos mucho con este programa. A mí me parece que todos estos programas son excelentes siempre y cuando se les haga monitoreo. Y este programa realmente lo excelente es el monitoreo que nos han hecho. La CARDER que ha sido también fundamental porque han estado también muy pendientes de nosotros realmente y les agradecemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.